Tú no necesitas permiso, entra a tu casa, mi vida es tu casa. Limpiala, tomala, sanala, bendísela, libérala, llenala, hábitala, y haz tu morada en mí. Muy queridos hermanos, hagamos resonar en nuestra alma el Salmo 25. Guíame y enséñame tu verdad, porque tú eres mi Dios y Salvador. Y en ti pongo siempre toda mi esperanza. Señor, recuerda, tú eres bueno y misericordioso conmigo. Señor, lo has sido siempre. Qué hermosa palabra para nuestra alma. Qué gran oración, qué gran súplica. Señor, enséñame a vivir a tu manera, no a la mía. Enséñame a vivir con la verdad que me da libertad. Yo quiero vivir en esa verdad, porque tú eres mi Dios y no hay otro Dios fuera de mí. Porque tú eres mi Salvador y en ti están todos mis sueños, todas mis esperanzas. Y así vivo este día. Abrazo con amor las almas de nuestros seres queridos que han muerto. El alma de mi papito Luis Ángel Orjuela Guerrero. Elena Emperatriz Hernández de Duarte. Isaías Duarte García. Ana Julia Reyes Rosso. Eduardo Montoya Mina. Bárbara Caicedo de Fajardo. Sergio Morales en su natalicia. Gabriel Pavón, cuatro años. Pedro Antonio Buitrago. Ávila, cinco años. Y te pido, Señor, la salud de los enfermos, la libertad de los oprimidos por el diablo, la provisión de los que pasan necesidad. Coloco en tu altar a la familia Giraldo Ramírez, familia Justi Giraldo, Claudia Liliana Rodríguez, Luisa Fernanda Morales, Sara Lucía Salazar y familia, Ana Adelina Martínez de Hasta Morir. Iván Hernando Quijano Rodríguez, Mariana Quijano Quintero, Claudia Inestrosa Duzán. Dale la salud. El padre Andrés Felipe Meneses Arcila. El niño Juan Felipe Alba Asa. Y te doy gracias por un año más de vida que te concedes. Alba Lucía Giraldo Familias, felicidades. James Josep Bonea, 24 años. Felicidades. Ana Gladys Meluc Robledo, felicidades. Oscar Yamil Meluc Robledo, felicidades. Aurora González en Paraguay, felicidades. Germán Muñoz Velasco en Las Vegas, Nevala, felicidades. Y con estos sentimientos de gratitud con el Señor, iniciemos esta celebración que preside nuestro querido Padre Alex. No importa lo que te enseñaron, como de él te han contado, si no lo has visto ni encontrado. Él te conoce desde antes, sabe tu nombre y lo que vive es lo que siempre vas buscando. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes y con tu espíritu. Queridos hermanos y queridas hermanas en Cristo Jesús, sean todos ustedes bienvenidos a nuestro encuentro con el Señor a través de la Santa Eucaristía. Hoy mi familia querida, la iglesia se regocija en la vida de los santos y recordamos hoy a la patrona de las Américas, Santa Rosa de Lima, la primera santa de las Américas. Le pedimos al Señor que así como Santa Rosa de Lima se consagró a él, cuidando a los enfermitos, orando, haciendo todo para el bien de Dios, que también nosotros hagamos todo por el bien de los hermanos y hermanas y por el amor a Dios nuestro Señor. Pedimos esa gracia mientras oramos por las intenciones que ustedes enviaron para esta Santa Eucaristía. Por todas las benditas almas, para que descansen en paz, por sus seres queridos, para que tengan fortaleza para continuar. Pedimos por las familias, por los hogares, para que en cada familia haya bendición, protección, amor a Dios. Por los niños, por los jóvenes, para que el Señor los proteja de tanta maldad en este mundo. Por los abuelitos y las abuelitas, para que el Señor nos permita a nosotros amarlos, venerarlos, respetarlos. Por los que están enfermitos, Señor, dales la sanación. Por los que no tienen trabajo, Señor, bendíceles en su trabajo. Que Santa Rosa de Lima los bendiga para que puedan conseguir trabajo. Oramos por los que están en un hospital, por los que han sido diagnosticados con alguna enfermedad recientemente. Bendícelos, Señor. Bendice, Señor, a todos los doctores, a todas las personas que realizan cirugías, que tienen al cuidado tantos pacientes. Bendice, Señor, hoy todo el sistema de salud. Y de una manera especial, oro por todos los que hoy están cumpliendo años, están de aniversario matrimonial, que Santa Rosa de Lima les dé muchas bendiciones. Todas estas intenciones las presentamos en el altar del Señor. Y ahora con humildad pidamos perdón por nuestros pecados. Y digamos juntos, yo pecador me confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios Todopoderoso y Eterno tenga piedad y misericordia de todos nosotros, nos perdone el Señor nuestros muchos pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad, Cristo, ten piedad, ten piedad, Cristo, ten piedad, ten piedad, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Ten piedad Oremos Señor Dios nuestro Tú has querido que Santa Rosa de Lima Encendida en tu amor Se apartara del mundo Y se consagrara a ti en la penitencia Concédenos por su intercesión Que siguiendo en la tierra El camino de la verdadera vida Lleguemos a gozar en el cielo De la abundancia De los gozos eternos Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad Del Espíritu Santo y es Dios Por los siglos de los siglos Amén Escuchemos con atención familia querida La palabra para este día Lectura de la primera carta Del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos Respecto al celibato No tengo órdenes del Señor Sino que doy mi parecer Como hombre de fiar que soy Por la misericordia del Señor Estimo que es un bien Por la necesidad actual Quiero decir que es un bien vivir así Si estás unido a una mujer No busques la separación Estás libre No busques mujer Aunque si te casas No haces mal Y si una soltera se casa Tampoco hace mal Pero estos tales sufrieran La tribulación de la carne Yo respeto vuestras razones Digo esto Hermanos Que el momento Es apremiante Queda como solución Que los que tienen mujer Vivan como si no la tuvieran Los que lloran Como si no lloraran Los que están alegres Como si no lo estuvieran Los que compran Como si no poseyeran Los que negocian en el mundo Como si no disfrutaran de él Porque la representación de este mundo Se termina Quiero que os ahorréis preocupaciones El soltero Se preocupa de los asuntos del Señor Buscando contentar al Señor En cambio El casado Se preocupa de los asuntos del mundo Buscando contentar a su mujer Y anda dividido Lo mismo La mujer sin marido Y la mujer soltera Se preocupan de los asuntos del Señor Consagrándose a ellos En cuerpo y alma En cambio La casada se preocupa De los asuntos del mundo Buscando contentar a su marido Os digo todo esto Para vuestro bien No para poneros una trampa Sino para que Induciros a una cosa noble Y al trato con el Señor Sin preocupaciones Palabra de Dios Te alabamos Señor Llega el esposo Salid a recibir a Cristo El Señor Llega el esposo Salid a recibir a Cristo El Señor Escucha Hija Mira Inclina el oído Olvida tu pueblo Y la casa paterna Prendado está el Rey De tu belleza Póstrate ante Él Que Él es tu Señor Llega el esposo Salid a recibir a Cristo El Señor Ya entra la princesa Bellísima Vestida de perlas Y brocado La llevan ante el Rey Un séquito de vírgenes La siguen sus compañeras Llega el esposo Salid a recibir a Cristo El Señor La traen entre alegría Y algazara Van entrando En el palacio real A cambio de tus padres Tendrás hijos Que nombrarás príncipes De toda la tierra Llega el esposo Salid a recibir a Cristo El Señor Aleluya 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 Jesús es, Jesús es Señor Jesús es, Jesús es Señor Jesús es, Jesús es Señor El Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Gloria a ti Señor En aquel tiempo se le acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron para ponerlo a prueba ¿Es lícito a uno despedir a su mujer por cualquier motivo? Él le respondió ¿No habéis leído que el Creador en el principio los creó hombre y mujer? Y dijo, por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne de modo que ya no son dos sino una sola carne pues lo que Dios ha unido que no lo separe el hombre Entonces ellos insistieron ¿Y por qué mandó Moisés darle acta de repudio y divorciarse? Él respondió Por los tercos que ustedes son permitió Moisés divorciarse de vuestras mujeres pero al principio no era así Ahora yo les digo que si uno se divorcia de su mujer no hablo de impureza y se casa con otra comete adulterio Los discípulos le replicaron si esa es la situación del hombre con la mujer no trae cuenta casarse Pero él les dijo No todos pueden con eso solo los que han recibido este don Hay eunucos que salieron así del vientre de su madre a otros los hicieron los hombres y hay quienes se hacen eunucos por el reino de los cielos El que pueda con esto que lo haga Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos y queridas hermanas en Cristo Jesús Sean todos ustedes bienvenidos a este momento que es el momento del banquete espiritual donde ustedes y yo mi familia querida dejamos que el Señor nos nutra el alma nos nutra el corazón Mi familia querida hoy la iglesia celebra una hermosa fiesta que es la fiesta de la primera santa de las Américas Santa Rosa de Lima y sin lugar a dudas este evangelio que hemos leído hoy pues es el evangelio que definitivamente cae encaja sobre la vida de Santa Rosa de Lima Santa Rosa de Lima les comparto mi familia querida esta última partecita del evangelio dice cuando empiezan a hablar del matrimonio y entonces el Señor les dice un hombre no se puede separar de una mujer si se casa por el resto de su vida hasta que la muerte los separe entonces ellos dicen si este es el caso mejor no conviene casarse ¿por qué? porque en el tiempo de Jesús habían unas escuelas que enseñaban que un hombre se podía separar de una mujer por cualquier motivo si una mujer no sabía cocinar si una mujer hacía algo malo la podían dejar y divorciarse inmediatamente utilizaban de alguna manera era como utilizar a las mujeres y simplemente una mujer que era dejada una mujer se sumía en una pobreza absoluta porque otro hombre no la podía tomar por esposa y esto era algo terrible para las mujeres el Señor llega y restaura nuevamente esa dignidad que la mujer había perdido entonces cuando les dice no se puede no se pueden separar ah pero es que Moisés dijo que si yo porque ustedes son unos tercos de corazón pero al comienzo no era así por eso yo les digo el hombre que se casa con una mujer se tiene que casar para siempre una mujer que se casa con un hombre es para siempre y si se llegan a separar y se van a vivir con otra persona cometen adulterio terrible y esto nosotros ya lo hemos hablado no se puede no es permitido y como yo ya se los he dicho antes mi familia querida por favor antes de que ustedes den ese paso de casarse del matrimonio piensen muy bien si esta es la persona correcta si esta es la persona indicada y como yo ya les dije uno no se casa porque ay es que estoy enamorado estoy enamorada recuerden que el enamoramiento pasa todo eso pasa uno cuando se va a casar con una persona uno tiene que tener una idea en su cabeza y en su corazón esto es para toda la vida tengo que respetar amar ser fiel a esta mujer a este hombre por el resto de mi vida no me voy a separar nunca voy a luchar para que mi hogar llegue hasta que seamos viejitos y es un pensamiento con el que todo hombre y toda mujer que está pensando en tomar esta decisión lo haga y como yo ya les he dicho es importante que ustedes conozcan muy bien a la persona con la que ustedes van a dar este paso quien es esa persona de donde viene como está con su familia que relación tiene con su familia ha tenido otras mujeres antes ha venido de otras relaciones antes porque no le funcionaron que pasó en esos momentos y averiguar muy bien de donde salió quien es esta mujer porque esta mujer todo lo tenemos que averiguar porque porque si yo me caso solamente por enamoramiento y no conozco muy bien a una persona con la que yo me voy a casar puede ser que esté cometiendo un gravísimo error esta persona puede ser una persona que se yo con una cantidad de cosas que de pronto al comienzo uno no descubre y puede ser que uno note pero por el enamoramiento superficial simplemente por el gusto físico superficial de nosotros que muchas veces nos fijamos en las apariencias y no en lo que realmente somos terminamos cometiendo un error en nuestra vida así que mi familia querida el que pueda con esto que lo haga nos va a decir la palabra y después viene un consejo muy lindo en el evangelio de hoy no todos pueden con esto dijo el señor solo los que han recibido este don el matrimonio es un don es un regalo de Dios para respetar para ser fieles para amar y para valorar al esposo y a la esposa es un gran don de Dios por eso el que entra en un matrimonio no puede jugar porque es un don y los dones de Dios son sagrados por eso cuando un hombre se casa y llega a cometer adulterio o una mujer se casa y comete adulterio en ese preciso momento esa persona entra en una desgracia muy grande hace que su hogar entre en desgracia y hace que la otra persona entre en desgracia porque esa persona hizo un voto delante de Dios y como yo ya se los he dicho antes por favor a todas las mujeres que están aquí a todos los hombres que están aquí nunca se vayan a meter con una persona casada es una desgracia para tu vida es una desgracia para tu familia es una desgracia para todo lo que tú estás haciendo cuidado recuerden que las desgracias siempre van a llegar por eso evítenlas por más tentación que usted tenga si esa persona es una persona casada aléjese inmediatamente porque se los aseguro la vida con la persona que se mete con una persona casada no va a ser una vida buena ni va a ser una vida de tragedia así que evitemos estas cosas segundo hay eunucos que salieron así del vientre de su madre hay otros que los hicieron los hombres y hay quienes se hacen eunucos por el reino de los cielos los eunucos que salieron así del vientre de la madre bueno la palabra eunucos que son los eunucos son unos hombres especialmente hablando de hombres ahora también podríamos hablar nosotros de las mujeres que en la antigüedad hubo algunas digamos algunos imperios que tenían como esta clase de digamos de tradición que habían unos hombres que se castraban sus órganos genitales y que se ponían al servicio siempre de los reyes y como los reyes tenían sus harems sus mujeres entonces como estos hombres cuidaban las mujeres del rey o de los reyes pues entonces para que no tuvieran ninguna tentación ellos los castraban esa era una manera que había en muchas culturas antiguas habían estas prácticas esos son los que dicen hay unos a quienes son eunucos que los hacen los hombres ellos mismos iban y lo hacían para poder conseguir estos trabajos hay otros que nacen siendo así hablando de las personas que de pronto nacen y no pueden y no funcionan de alguna manera tienen alguna enfermedad sexual alguna enfermedad en que la persona no se puede desarrollar en este ámbito nacen así y hay otros que se hacen por el reino de los cielos que son todos aquellos que hacen sus votos que hacemos los votos de castidad o de virginidad y le ofrecemos a Dios nuestra sexualidad únicamente para él estos son los que hacen esos votos y los hacen por el reino de los cielos en este caso entra hoy nuestra querida santa santa rosa de lima de la que vamos a hablar en este momento santa rosa de lima nació en en lima en perú y ella viene de esas primeras como la primera como la segunda generación de la familia de santa rosa de lima o de las generaciones recordamos que nos conquistan aquí en américa américa es descubierta en 1492 empieza todo el proceso de evangelización de las américas vienen los sacerdotes los padres que son misioneros y que llegan aquí a nuestros territorios americanos y la familia de santa rosa viene siendo como una segunda generación de los que ya reciben la conversión y se vuelven católicos santa rosa de lima nace hacia más o menos hacia mil quinientos ochenta y algo entonces ya han pasado casi cien años desde que llegaron los colonizadores por eso viene siendo más o menos la segunda generación de los convertidos santa rosa de lima cuando nace su nombre no era rosa su nombre era isabel pero cuentan que de hecho las primeras semillas de rosas que llegaron al continente americano llegaron a perú y allá fueron donde las empezaron a cultivar y las rosas pues resplandecían y eran unas rosas rosaditas muy hermosas otras rojas y cuentan que la niña isabel sus cacheticos eran rosaditos como el color de las rosas y su mamita empezó a llamarla rosa desde que era muy pequeñita y por eso ya quedó como con el sobrenombre rosa cuando ella hace su confirmación el obispo que es otro gran obispo santo santo toribio de mogrovejo que es el que el que bautiza santa rosa de lima la llama rosa en el día de su confirmación cuentan que desde que era muy niña santa rosa siente una profunda devoción hacia la oración y empieza a orar desde que era muy pequeñita y va creciendo y experimenta en su corazón un llamado del señor a amarlo únicamente a él y así santa rosa recibe este don hay eunucos que se hacen por el reino de los cielos ella toma su decisión de hacerse virgen para el señor de nunca contraer matrimonio y de ofrecer su vida todo lo que su ser toda su virginidad a dios nuestro señor por eso hay eunucos que se hacen por el reino de los cielos santa rosa de lima era una mujer muy hermosa muy linda cuentan que tenía una cabellera hermosísima y que su rostro era que todos los hombres que la veían se sentían atraídos por ella y ella miraba como los hombres la veían y cuenta que por un tiempo ya le gustó esa admiración de los otros hacia ella pero un día hablando con su hermano ella le preguntó a su hermano y le dijo que es lo que hace que un hombre sea atraído por una mujer y entonces el hermano le dijo los hombres les gustan unas cabelleras de las mujeres muy hermosas y por supuesto sus rostros y entonces santa rosa de lima al ver que de alguna manera ella sentía algo de complacencia cuando los hombres la empezaban a mirar así y como que le daban esos piropos que era una mujer muy linda muy bella y ella sentía como ese gusto tomó la decisión libre y voluntariamente de cortarse todo su cabello se lo corta muy corto como el de un hombre y también tomó la decisión de coger unos ajís unos pimentones muy picantes se los puso en la cara de tal manera que su cara le quedó toda roja para que ningún hombre la volviera a admirar su belleza esto lo hacía porque ella decía para el único que yo quiero ser bella es para Dios y de esa manera ella buscaba únicamente que su alma le agradara a Dios hoy en el mundo en el que vivimos en que la vanidad es tan fuerte y que ya las personas no se aceptan como son y que hay todas estas cosas que están pasando en la vida que una cirugía de una cosa que de la otra hay que aprender mucho de la vida de los santos antes que el mundo nos admire a nosotros que bonito que Dios te admire a ti y que admire tu alma es malo bueno y hagamos un pequeño paréntesis padre es malo hacerse una cirugía son preguntas que hacen constantemente las personas es malo que una mujer se quiera hacer una cirugía o que un hombre se quiera hacer una cirugía no, no es malo no lo es realmente no es la ciencia ha avanzado mucho ayudan mucho especialmente hay personas que tienen autoestima muy bajas y nació con una nariz torcida o con una nariz muy grande o con las orejas muy grandes que se yo o cirugías estéticas tantas cosas que una persona quiera verse mejor no es un pecado el pecado consiste cuando yo no me acepto a mi mismo o a mi misma y quiero hacerme cuanta cirugía haya porque quiero ser la mujer más hermosa el hombre más hermoso de este mundo entonces ya incurro en que no me acepto como yo soy y empiezo a desfigurarme a convertirme en otra persona en algo que yo no soy entonces ahí es donde está el pecado yo de hecho estuve viendo algún día un programa hace muchos años en que había una mujer en los Estados Unidos que ya llevaba más de 100 cirugías en su cuerpo y en su rostro entonces ya eso ya es como una enfermedad ya eso es algo que uno se tiene que chequear pero cuando es una cirugía en la que tú te sientes mejor y lo otro es cuál es la intención de que tú te hagas esa cirugía de que todo el mundo te mire de que todo el mundo te alabe de que todo el mundo mire qué belleza o por qué te la haces por qué te haces una cirugía esa es una respuesta que se tiene que dar cada persona y que le tendrá que rendir cuentas a Dios como yo les digo no es algo pecaminoso es la intención con la que yo hago lo que estoy haciendo Santa Rosa de Lima prefirió a que fuera linda para Dios y así desfiguró su rostro y de la misma manera se cortó su cabello cuentan que por supuesto el color rojo del cabello de su cara se le quitó y ella cuando se le quita justamente ella empieza a experimentar como que ella decía no me hallo en este mundo no me siento bien en este mundo no salía de su casa excepto para ir a la iglesia y no más tomó la decisión de hacer en la parte trasera de su casa de hacer como un cuarto en ese adobo en ese coso que es como una arcilla con la que se construían ante las casas hizo una pequeña celda y ahí ella decidió irse a vivir a orar y a tener su encuentro con Dios y así se separó un poco de su familia ella era una mujer muy hermosa y cuando sus papás se dieron cuenta que se estaba como alejando de todos tomaron la decisión de que se casara había un muchacho de la sociedad que estaba muy interesado en casarse con ella ella le dijo a los papás lo siento mucho yo he tomado la decisión de por el reino de los cielos ofrecerle al Señor mi virginidad el evangelio de hoy verdad que ya les expliqué y así Santa Rosa de Lima toma su decisión de ser entregarle su vida únicamente al Señor y cuentan de Santa Rosa que un día estaba orando se puso de rodillas frente a la imagen de la virgencita y Santa Rosa le dice madrecita me gustaría ingresar en el convento y me gustaría ser religiosa entonces dame una señal si ese es el camino que tú quieres de mí y cuentan que cuando ella terminó de orar cuando se intentó parar no pudo pararse quedó como estancada contra el suelo y no se pudo levantar ella se asusta llamó a su hermano y cuando su hermano intenta levantarla tampoco pudo levantarla entonces Santa Rosa volteó a mirar a la virgencita y le dijo he entendido creo que no es siendo religiosa no es caminando hacia ese lugar entonces que se haga tu voluntad y esperaré la señal y en ese momento se pudo poner de pie y se dio cuenta que no era entrando en un convento cuentan que un día estaba en su celdita que había hecho en la parte de atrás de su casa y de pronto llegó una mariposa negra con blanco y cuando ella se queda viéndola ella siente que tenía que buscar un lugar o un hábito que fuera negro con blanco y así ella empieza a mirar y se dio cuenta que era una comunidad de las terciarias dominicas la comunidad de los dominicos recuerden que hay la comunidad de los dominicos es como la primera comunidad la comunidad de las hermanas es como la segunda orden y la tercera orden se le llaman terciarios de los franciscanos en este caso también de las dominicos y se le llaman terciarios a personas que son laicos que no no entran al convento que pueden seguir viviendo una vida en sus casas pero que se consagran a Dios para un servicio especial así Santa Rosa de Lima descubrió que siendo terciaria dominica era la forma en que ella le iba a servir en este mundo a Dios y recibe el hábito ella misma lo hace ella hace su hábito negro con blanco se lo pone y para que nunca más le volvieran a mirar su rostro decidía hacerse un velo para que las personas no la pudieran ver y de esa manera no pudieran ver la belleza que tenía en su rostro cuentan que toda la gente empiezan a admirarla y empiezan a decir que esta mujer era una mujer santa no solo por esto sino porque oraba con todo el corazón le dedicaba muchas horas a la oración hacía ayuno hacía penitencia dormía en el piso y todos se daban cuenta se regó la fama de que era una mujer muy santa y aparte de eso cuando iba a la iglesia si encontraba algún enfermito por el camino se lo llevaba hasta su casa lo atendía y cuando el enfermito estaba bien ella le dejaba que se marchara nuevamente así santa rosa de lima dedicó toda su vida a dios murió muy jovencita santa rosa de lima dicen que solo tenía treinta y tantos añitos cuando fallece parece que dio una tuberculosis y ella entrega su vida al servicio de dios en la oración en la meditación en el ayuno y en el servicio a todas las personas más necesitadas santa rosa de lima conoció a otro gran santo que fue contemporáneo con ella de la orden de los dominicos como ella pertenecía a la tercera orden ella tenía que ir hasta el convento de los frailes dominicos y allí conoció a san martín de porres el otro gran santo peruano y cuentan que la primera vez que san martín de porres vio a santa rosa se inclinó delante de ella y ella le dice que estás haciendo y él le dice no sé algo dentro de mí me invita a postrarme ante tu ante tu ante tu santidad y ella le dice yo no soy ninguna santa y cuentan que ella se queda mirándolo y le pasó lo mismo se postró delante de él y él también corre a levantarla y ella le dice que has hecho y entonces ella le dice hay algo muy grande dentro de mí que me hace postrar frente a tu santidad y así estos dos grandes santos hoy en día los celebramos en la iglesia porque entregaron su vida a Dios porque descubrieron en la iglesia una manera de servir todos nosotros hemos sido llamados también a una vida de santidad a ayudar a ser buenos en la vocación que Dios nos ha regalado a mí como sacerdote a ustedes como religiosas como religiosos a otros en el matrimonio pero que lo hagamos con fidelidad con amor con cariño con ternura y sobre todo escuchando la palabra de Dios y viviéndola cada día que Diosito nuestro Señor nos bendiga y que Santa Rosa de Lima la patrona de las Américas nos bendiga para poder nosotros llegar un día a esa vida de santidad Santa María Madre de Dios ruega por nosotros amén amén y amén en la brisa vienes tú me acaricias sé que eres tú calmándome los miedos otra vez pintándome un bonito amanecer y entiendo así que la mejor compañía son tus ojos que me miran y siento así que si yo no estoy contigo mi alma muere de a poquitos agradecida estoy Señor porque a tu lado solo tengo bendición agradecida estoy me has dado tanto gracias gracias Señor gracias Señor gracias Señor Señor nos has dado tanto gracias Señor bendito sea el Señor Dios del universo por este pan y por este vino frutos de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y que ahora te presentamos ellos serán para nosotros pan y bebida de salvación bendito seas por siempre Señor acepta Señor nuestro corazón contrito nuestro espíritu humilde que sea nuestro sacrificio que sea agradable en tu presencia Señor Dios nuestro y lávame Señor de todos mis delitos límpiame de todas mis culpas y de todos mis pecados orad hermanos y hermanas para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso que el Señor reciba de tus manos este santo sacrificio para la avanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia Señor te proclamamos admirable en tu Virgen Santa Rosa de Lima y humildemente rogamos a tu divina majestad que así como te complaces en los méritos de esta Virgen aceptes igualmente complacido el culto que tu pueblo te tributa por Jesucristo nuestro Señor Amén Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación que te alaben Señor tus criaturas del cielo y de la tierra y al recordar a los santos que por el reino de los cielos se consagraron a Cristo celebramos las grandezas de tus designios en ellos recobra el hombre la santidad primera que de ti había recibido y gusta ya en la tierra los dones reservados para el cielo por eso con todos los ángeles y los santos cantamos el himno de su gloria santo 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 es el Señor Dios del universo santo 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 es el Señor Dios del universo llenos está en el cielo y la tierra de su gloria hosana hosana en el cielo bendito el que viene en el nombre del Señor hosana hosana en el cielo hosana hosana en el cielo llenos está en el cielo y la tierra y la tierra de su gloria hosana 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 en el cielo bendito el que viene en el nombre del Señor hosana hosana en el cielo hosana hosana en el cielo y santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos Señor que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomad y comed todos de él porque este es mi cuerpo que será entregado por vosotros Señor mío Dios mío te alabamos y te bendecimos te adoramos y te damos gracias Señor y del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomad y beber todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hacer esto en conmemoración mía Señor Señor mío y Dios mío te alabamos y te bendecimos te adoramos y te damos gracias Señor y este santo congreguen en la unidad en el amor a tus hijos aquí presentes en esta eucaristía acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con el Papa Francisco nuestro Obispo Juan y todos los pastores que cuidamos de tu pueblo llévalos Señor a su perfección por la caridad recuerda Señor a nuestros hermanos que ya partieron con la esperanza de la resurrección y que hoy pedimos en esta eucaristía admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios San José su castísimo esposo los apóstoles y los santos Santa Rosa de Lima y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén y mi querida familia con el gozo de Dios en nuestros corazones al recordar la vida de Santa Rosa de Lima ella que por el reino de los cielos consagró su virginidad que también nosotros nos consagremos a Dios y en la vocación que Dios nos ha regalado que sirvamos en santidad como Dios quiere pidamos esa gracia mientras decimos Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre es Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo mi paz os doy no tengas en cuenta nuestros pecados Señor sino la fe de tu iglesia conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos amén la paz de nuestro Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu en sus casitas por favor densen un gran abrazo de paz cordero de Dios que quitas el pecado cordero de Dios que quitas el pecado de piedad de nosotros danos la paz queridos hermanos y queridas hermanas aquí está Jesucristo nuestro Señor Él es el cordero de Dios el que quita el pecado del mundo dichosos ustedes y yo que hemos sido invitados a este gran banquete Señor yo no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme y que el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor nos guarden nuestras almas para la vida eterna amén a esta una palabra Yo te voy a invitar a que esta vez alabes con tu cuerpo Tu corazón abierto, tu cuerpo bendiciendo a nuestro Dios Vamos a decir, Dios es grande, Dios es fuerte, majestuoso es nuestro Dios Cántalo conmigo, fuerte, fuerte Dios es grande, Dios es fuerte, majestuoso es nuestro Dios No dejes de alabar Dios es grande, Dios es fuerte, majestuoso es nuestro Dios Mi Dios es todo para mí Sin Él no, no, no sé vivir Toda mi vida le pertenece solo a Él Toda mi vida le pertenece solo a Él Un, dos, tres Dios es grande, Dios es fuerte, majestuoso es nuestro Dios Con tus palmas Dios es grande, Dios es fuerte, majestuoso es nuestro Dios Arriba, una vez más Dios es grande, Dios es fuerte, majestuoso es nuestro Dios Una vez más, una vez más Dios es grande, Dios es fuerte, majestuoso es nuestro Dios Oremos Señor, fortalecidos con tu Eucaristía Te pedimos que a ejemplo de Santa Rosa de Lima Llevemos en nuestros cuerpos la muerte de Cristo Y nuestra vida sea un esfuerzo continuo Por unirnos cada vez más a ti Por Jesucristo nuestro Señor Amén Queridos hermanos y queridas hermanas en Cristo Jesús Gracias por acompañarnos en esta santa celebración eucarística Que nuestro buen Dios los bendiga y los acompañe siempre Un saludo muy grande y especial para todos mis hermanos del canal de TV Familia Diosito me los bendiga A ustedes los televidentes Gracias por dejarnos entrar en sus casitas Y a los benefactores del canal Gracias por el apoyo a nuestro canal Las personas que se quieran inscribir al canal de YouTube Le dan clic en la campanita Y todos los que quieran ayudarnos a evangelizar Pueden enviar el link de la Santa Misa A todas las personas que ustedes quieran Y llegaremos a muchas más personas Mándenos las intenciones para la Eucaristía Y los que quieran la medallita milagrosa Pueden inscribir a los teléfonos que aparecen en pantalla Y con mucho gusto oramos por sus intenciones Y les podemos enviar las medallitas a sus casas Bueno mi familia querida Llegamos ya al final de esta semanita Llegamos al final de este fin de semana Mañana vamos a celebrar a San Bartolomé Apóstol Así que los invitamos para escuchar la historia De este gran santo apóstol de Cristo Gracias a todos por su ofrenda Por su diezmo Que Dios les bendiga Y les multiplique mucho más Y ahora preparémonos para recibir la santa bendición Señor esté con todos ustedes Y con tu espíritu Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre todos ustedes Y les acompañe siempre Amén Nuestra santa Eucaristía ha terminado Con la dulce compañía de María Santísima Nos podemos ir en paz Demos gracias a Dios Y no olviden que junto con mi hermano el Padre Chucho Los queremos mucho, pero mucho, mucho Y por favor sean amables Sonrían y seamos felices Así es Una entre todas fue la escogida Fuiste tu María la elegida Madre del Señor Madre del Salvador María Llena de gracia y consuelo Ven a caminar con el pueblo Madre nuestra eres tú Madre nuestra eres tú Tú no necesitas permiso Entra a tu casa Mi vida es tu casa Límpiala Límpiala Tómala Sanala Bendísela Liberala Llenala Habítala Haz tu morada En mí La vida es tu casa Déjanada La vida es tu casa Gracias.